En un parque de ciudad un anciano se encontraba jugando con las palomas mientras la vida pasaba pregunté por su emoción y el porqué de lo sensible dijo hijo soy feliz Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre Era una hermosa mujer que a la luz de unas monedas se entregaba por placer y su vida era tristeza Una fría noche tuvo la visión de algo terrible y al calor del Evangelio Jesucristo la hizo libre Yo soy libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, yo soy libre rompió las cadenas Jesucristo me ha hecho libre, siempre me creí muy bueno buen esposo y muy buen padre, muy correcto en mis acciones Y una vida intachable, pero Cristo habló a mi vida Su palabra y su mensaje, dijo al cielo solo irán Los lavados por mi sangre Yo soy libre, yo soy libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre Yo soy libre, yo soy libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre Yo soy libre, yo soy libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre Yo soy libre, yo soy libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre Mi echó libre, mi echó libre Mi echó libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre Rompió las cadenas, Jesucristo me echó libre